Jenny de BLACKPINK se ha visto envuelta en un nuevo rumor de citas que la relacionan con Yoo Young de The Voice. A través de los foros en línea de Corea, un internauta no dudó en compartir las teorías que han convertido el tema de Jenny y de Yoo Young en el rumor de citas más absurdo del año, y eso que recién comienza el 2024. Estas teorías implican el uso de la canción Snow el 23 de diciembre por parte de Yoo Young en Instagram y de Jenny en su cover de Navidad el 24. También señalaron como supuesta prueba sólida que Yoo Young haya estado en el show de Daniel Cesar en Seúl, en el cual también Jenny se presentó. El internauta señaló que Yoo Young celebró su cumpleaños el 15 de enero, pero resulta curioso que haya un segundo gorro de celebración que lo llevó a especular por una posible coincidencia de celebrar dos cumpleaños, ya que el de Jenny es el 16 de enero. Los internautas reaccionaron burlescamente al rumor que más parece una ilusión que información que brinde indicios de una relación.